¡Pi-pi-ti-clin, plin, plin! ¡Pau-pau-pau-pau! ¡Pi-pi-ti-clin, plin! ¡Pau-pau-pau-pau! ¡El pollo del misterio! ¡Azote de los escéticos! ¡El pollo del misterio! Buenas noches y bienvenidos a la nueva temporada del pollo del misterio. Bueno, estamos como la temporada anterior, con el mismo presupuesto y algo menos. Este va a ser nuestro primer capítulo de una serie de capítulos que a lo mejor solo tendrán uno, porque después de este yo, por lo menos yo, me voy de vacaciones. El tema que vamos a tratar hoy es realmente inquietante. Bien, hoy vamos a hablar de los alienígenas. Y para ello, ¿qué mejor? ¿Qué mejor que traer una muestra? ¿Eh? Una muestra de uno de ellos. Así que, me voy a apartar porque el presupuesto no llega para una cámara giratoria. ¿Eh? Me tengo que apartar para que entre otro, y porque mi cabezón lo ocupa todo. Me voy a apartar para que pase, pase el alienígena. Eh, eh, Kika, el alienígena, todavía no. Es que, hola. Tenía que salir yo, porque este alienígena es amigo mío, ¿vale? Y entonces le presento yo, ¿vale? Pues ahora venga. Que pase, pase, pase el venusiano. ¡VENUSIANO! Uy, ahora viene, ¿eh? Ahora viene. Que venusiano, ni que cojones, ni que ocho cuartos. Que yo no soy alienígena. Que no soy alienígena. Hombre, que ya está bien. No soy alienígena. No sé dónde me han visto a mí la cara de alienígena. ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos a ver. Vamos a ver, Kika, pa' acá, enano. ¿Tú vienes aquí diciendo que no eres alienígena? Yo no lo soy. Pero oye, mira. Esta retirada que tienes, ¿a lo alien de Roswell? No me digas tú que... Que no te parecen esos ojazos. ¿Te parecen un huevo, hijo? No va a ser tu alienígena. Que no soy alienígena, que yo pasaba por aquí. Me han dicho, entra ahí, que dan bocadillos gratis y he pasado. Pero yo no soy alienígena, ni de Venus, ni nada de nada. Patuca, ven y soluciona esto. Menuda mierda. Venusiano, ya estoy harta, ¿eh? No me vengas ahora diciendo que no eres alienígena, ¿eh? No, porque te meto una... O sea, viene a mi casa y me dice, oye, que soy un refugiado de Venus. Acógeme, pobrecito. Yo la acojo y ahora me salta con esta. Hombre, ¿qué no ves que es un programa misterio? Me cago en Dios, me vuelvo a mi planeta. Bueno, que conste que lo es, ¿eh? Está de broma, ¿vale? Es broma, ¿eh? Lo es, ¿eh? Es un alienígena. En serio, ¿eh? En serio, ¿eh? Hombre, ven un momentito, solo. No te vayas. Ven un momentito, ven. Ven, hombre, por favor. Anda, anda. Sí me gusta. Mira, fíjalo en él, ¿eh? Así enanito, cabezón. Con estos ojos así ovalados. Plateado. Y diciendo que no es alienígena. Tiene... Cojones. No, señor. Es que yo no puedo decir palabras brotas. Pues eso. Ahora ya lo habéis visto. La prueba es evidente. Eh, el próximo día haremos la autopsia al alien. ¿Eh? ¿Quién lo es cojones? Bueno, hostia, se ha asustado, ¿eh? Ahora, me voy. Kika, pasa tú que esto ya no hay cómo acabarlo. Ahora entiendo por qué no he vuelto a hacer más programas de estos. Porque siempre igual y este entonces las cosas serias. Y me pasa lo que me pasa. Bueno, mira, este programa ya está acabado. Ha habido de todo como en todos los programas del polio misterio. De todo. De todo, de todo, de todo. No ha faltado nada. Kika, ¿qué se ha faltado? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Espera, que ahora viene. ¿Qué va a falta? ¿Qué va a falta? Patuca, no me vengas con tontería. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Ah, coño, el polio. El polio misterio. Mira, polio. No me grite así al lado de la oreja. Porque te pego dos guantazos y se acabó el polio misterio. Otro programa. Un momento, un momento. Un momento, no firmes esto. ¡Hombre! A tomar por culo el polio. Anda, se acabó. Fuera, se acabaron los misterios. Tú, fuera misterio. ¡Ale! Anda ya. Lo sabía, lo sabía. He aparcado la nave ya en doble fila. Me han dicho aparca aquí que no pase nada. Me da multa al canto, ¿eh? A ver si se me la lleva la grúa. Me estropea los protectores de titanio. ¡Hombre! Por favor. Por favor. Yo no vuelvo a la tierra. No vuelvo a la tierra ni que me paguen, ¿eh? Ni que me paguen vuelvo a la tierra.